Música Los pecaditos del día de hoy, fresas con la más deliciosa crema y un postre de piña literalmente para chuparse los dedos. ¿Quieres aprender? No se despegue ni un solo instante. Atentos porque viene el paso a paso para hacer estas delicias. Para nuestro primer postre requerimos de 250 gramos de fresas bien maduras. Limpiamos y partimos por la mitad. Luego las llevamos al fuego en un recipiente. Le añadimos 5 cucharadas de azúcar y mezclamos para integrar. Música Cuando el azúcar se comience a convertir en caramelo, incorporamos una astilla de canela. En este punto, iniciamos a triturar las fresas. Permitirá que se cocinen más rápido y obtengamos una deliciosa mermelada. Luego de desmenuzar la fruta, cocinamos por 5 minutos y retiramos la astilla de canela. Ya cumplió con su labor de aromatizar. Hoy saludamos a Juana Cristina Rojas que nos ve desde Monterrey, México. Y para Carlos Arias que nos escribe desde Bogotá, Colombia. El siguiente paso es batir 400 gramos de crema de leche bien fría. Elegí la batidora con mucha potencia. Tuve que cambiarla. La consistencia deseada es esta. Música Ha llegado la hora para servir esta delicia. Inicialmente en el recipiente que elija, ponga una porción de la crema que batimos. Posteriormente agregue la salsa de fresa. Repita el proceso con la crema y terminamos con otro poco de fresa. Solo resta llevarlo al refrigerador por 5 minutos. Recuerda que en Jessie Food cocinamos con amor para todos ustedes. Música Esta mezcla es una delicia. Puedes incluir esta preparación para tu emprendimiento. Y si ya tienes negocio, ponlo en el listado de tu carta. Será un éxito. Hicimos otra presentación. Haga el mismo procedimiento y termine con una fresa para la decoración. Bueno, ¿y qué les parece esta provocativa delicia? También aprenderás a prepararla con Jessie Food. Retira la cáscara de una piña mediana. Corte por la mitad. Haga trozos medianos y llévelos a la licuadora. Encienda el fuego. En el recipiente de su preferencia, deposite el puré de piña que hizo en la procesadora. Añada dos cucharadas de azúcar y deje que se cocine por 5 minutos. Música También incorporé dos cucharadas de gelatina de piña y revuelva para integrar todos los ingredientes. Música La otra mitad de la piña que teníamos reservada, píquela en cuadritos y tres julianas grandes. Tenga en cuenta el tamaño del recipiente que está utilizando. Anetse una cucharada de azúcar. Deje que se cocine por 5 minutos. Música Vamos a batir 400 gramos de crema de leche. Para un mejor resultado, le recomiendo que la crema de leche esté bien fría. Batimos y batimos. Música Cuando tenga esta consistencia, añade 4 cucharadas de leche condensada. Y siga batiendo sin parar. El punto deseado es este. Ya con la salsa de piña fría, llega el momento perfecto para incorporarlo a la mezcla. Lo hacemos poco a poco. Con la ayuda de una cuchara, vamos mezclando hasta que tengamos todo integrado de esta manera. ¿Recuerdan los trozos de piña que melamos hace unos minutos? Eran justamente para esto. Colocamos en el fondo las julianas de piña y luego ponemos la deliciosa crema. Llenamos el recipiente y terminamos decorando con los cuadritos de piña. Refrigeramos por 10 minutos y todo está listo para disfrutar. De vez en cuando un pecadito de estos no cae nada mal. Con seguridad, a toda la familia le va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!